Canal 6 TV La Escuela de Bellas Artes de Ixtapaluca llevó a cabo el cierre del ciclo escolar 2016-2017 en el Auditorio Insochilincuícal donde estudiantes de las diferentes disciplinas como danza, pintura, música y ballet dieron a conocer su trabajo realizado durante este ciclo. En el evento, alumnos de las licenciaturas de danza folclórica mexicana presentaron cuadros de Zacatecas y Guanajuato. Además, los diferentes talleres en su primer año ballet clásico infantil y juvenil, Teatro Frida Kahlo, Música y Artes Plásticas presentaron piezas. Este cierre del ciclo escolar se trata de todo un trámite de labor, de trabajo de nuestros profesores en que concluye en seis meses de trabajo tanto en talleres como en licenciaturas. Entonces, ahorita lo que acabamos de presenciar son los eventos y las participaciones de cada muchacho y de cada actividad que se haga. Un arte como persona nos lleva a ser un gran ser humano es desreflexivo, nos llena el alma, nos permite sensibilizarnos ante muchas situaciones, ya sean de problemática, ya sean de política, ya sean de estas cuestiones agresivas de familiaridad. Entonces, los regisartes realmente nos sensibilizan como seres humanos y nos llevan a ser unas personas mucho más capaces y mucho más competitivas. Durante el evento, Verónica Moreno, directora de la Escuela de Villas Artes, comentó que a partir del reconocimiento de la SEP se permitió abrir la licenciatura en Música, licenciatura en Danza Folclórica Mexicana y Técnico en Música, así como talleres artísticos. Y con esto la demanda ha crecido satisfactoriamente. Y a su primer año, los estudiantes concluyen con una muestra. La institución que es reconocida por la SEP contamos con una CST que nos avala que tus carreras de licenciatura que son en 5 años sales titulado con estatula profesional, tus técnicos también titulados, estatula profesional y tus talleres salen reconocidos, tienen un reconocimiento de validez por parte de la SEP. Reporto para Canal 6, Martín Gorostiola.